Si ellos asumieran con mayor seriedad su compromiso para que se respeten las leyes norteamericanas que prohíben la exportación de armas a México, el tenor de esta lucha sería totalmente distinto. Este tráfico, aseguran las autoridades mexicanas, le da a los cárteles poder de fuego en una confrontación donde la población civil queda en medio. Esta respliega, por ejemplo, tuvo lugar en una concurrida zona escolar de Tijuana, Baja California. El jardín de niños fue desalojado y ante el fuego cruzado. Los barrios de Reynosa, en Tamaulipas, también han sido escenario de trueltas batallas entre soldados, policías federales y jicarios a plena luz del día. La violencia en la frontera norte es expresión de una guerra en la que los grupos criminales desafían abiertamente al Estado mexicano. Desde luego que Tamaulipas y Juana son las zonas donde históricamente ha estado operando el narco y tienen control territorial y quitan y ponen policías. A los que no se van, a los que no compran, los matan. A principios de marzo, mil policías federales viajaron desde la capital de México a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con el Estado norteamericano de Texas. Los agentes se unieron a los más de 5 mil soldados que ocuparon esa ciudad y otras comunidades del Estado de Chihuahua, luego de que el convoy del gobernador, José Reyes Baeza, fue atacado por sicarios del cárcel de Juárez. La vida cotidiana de los habitantes de esa ciudad fronteriza se ha visto trastocada por una ola de extorsiones, asesinatos y secuestros y por la irrupción de los militares en sus espacios públicos. El ejército tomó el control de todas las corporaciones policíacas de la ciudad. Que no descansaremos hasta ver a México como un México seguro, un México libre de la acción, de la criminalidad, en especial del crimen organizado. Nos tome el tiempo que nos tenga que tomar. Juárez es botón de muestra de la respuesta del gobierno federal ante la violencia criminal. La militarización de vastas zonas de México. Frente a un fenómeno como equipo organizado que ciertamente había rebasado ya el Estado. Esa es la realidad y hay que entenderlo así. Pues sí, es muy lamentable. Yo estoy de acuerdo que también lo ideal sería que no hubiera narcos. En el escácer no habría que sacar el ejército. Pero los narcos ya están ahí y hay partes del país que están controlando el territorio. Pero la presencia militar no es un programa de emergencia, sino resultado de un proceso impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde la década de 1980. Donald Reagan decreta que el asunto del tráfico de drogas es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos y para el resto de los países bajo su influencia. Y con eso le da atribuciones que antes no tenían las fuerzas armadas para introducirse en asuntos que antes competían solo los civiles. A partir de 2006, el ejército desplazó en las labores de seguridad pública las corporaciones policíacas civiles, minadas por el descubro institucional y la corrupción. Hoy, 45 mil soldados participan en operativos permanentes contra el narcotráfico. El estiral de violencia no se detiene y los patrullajes militares han incrementado el número de violaciones a los derechos humanos de la población, según documentan diversas organizaciones civiles. Casos concretos de abusos de militares en contra de derechos humanos que van desde ejecuciones en retenes, detenciones arbitrarias, cateos ilegales. Solo durante 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió casi 1.300 denuncias contra fuerzas de seguridad del Estado por violaciones a las garantías individuales. Organizaciones como el Frente Nacional contra la Represión advierten que el despliegue del ejército en labores de seguridad pública también conlleva un riesgo para los movimientos sociales y políticos disidentes de carácter pacífico. Está contestando el Estado mexicano con la criminalización de la protesta y la militarización del país, con la pretensión y con el argumento de combatir al narcotráfico. ¡Suscríbete al canal!